Música Entonces, buenas tardes, yo soy Catalina Razzini Yo soy boliviana italiana, he nacido en La Paz Bolivia He vivido también en Italia por un año cuando era joven haciendo un intercambio cultural justamente para acercarme un poquito a las raíces de las cuales vengo Yo actualmente soy guionista y directora de cine me dedico, los últimos años me he estado dedicando exclusivamente a ello a producir, a escribir y también a enseñar soy docente en la escuela ECA que es la Escuela de Cine y Audiovisual de La Paz y bueno, impartiendo algunos talleres y algunas cosas también también he sido parte de distintas películas y distintos tipos de rodajes que han ido ocurriendo aquí en la ciudad de La Paz desde hace muchísimo tiempo no solo en La Paz sino en otras ciudades de Bolivia y también algunas para algunas películas extranjeras y además además de ser cineasta, de ser directora de cine yo he estudiado literatura, que creo que ha sido uno de los principales factores que me han acercado a tratar de tejer puentes interculturales entonces, ¿de dónde viene mi descendencia italiana? mi descendencia italiana viene de mi abuelo paterno él era Franco Razzini, que se vino como migrante italiano a Sudamérica, a Bolivia en principio, ahí se conoció con mi abuela, tuvieron a mi papá se fueron a vivir a Colombia por unos años y pues ya posteriormente mi papá y mi abuela retornaron a Bolivia y de ahí venimos todos los demás bueno, no somos tantos, somos dos hermanos y sí, sí, yo he obtuvido la nacionalidad, he podido hacer el trámite una vez llegada casi mi mayoría de edad para realmente pues hacerle honor a esta descendencia que estaba teniendo ¿en qué aporta mi carrera también tener la nacionalidad italiana? pues yo creo que sobre todo en la apertura de puertas que pueda haber ya para poder ir a visitar digamos cierta cantidad de países o ciertos lugares o festivales a los que una es invitada sobre todo acorta un poco todo el trámite burocrático de ser boliviana teniendo que visitar el resto de países entonces es realmente importante, es súper valioso, lo valoro muchísimo y eso en una instancia y en otra porque creo que el hecho de tener esta mixtura digamos de nacionalidades dentro de una hace que todo lo que como lo que está dentro del pensamiento, dentro del sentimiento y de las emocionalidades cobre otro valor, como que crece un poco más, como que se ensancha y atiende otro tipo de puentes entonces creo que se abren muchísimas posibilidades al poder combinar las dos nacionalidades creo que es una oportunidad maravillosa de la que me siento afortunada y pues por supuesto contenta de poder tenerla y ejercerla y pues estar llevando el nombre de ambos países conmigo ¿Cuál es mi logro profesional más destacado ahora? Pues mi logro profesional más destacado es mi película que es mi ópera prima que se llama Cuidando al Sol, una película que he dirigido y he escrito yo misma que ha sido filmada en el 2019 y ha sido estrenada en territorio boliviano en febrero del 2022 y pues durante todo el 2022 hemos estado viajando y llevándola por la mayor cantidad de países y de festivales posibles, tratando de llevar nuestra cultura, nuestras imágenes, nuestras historias para poder compartirlas con la mayor cantidad de gente posible ahora sigo todavía en esto, sigo con la trayectoria digamos de esta película estamos en una etapa aún de festivales y pues bueno, estoy contenta con eso entonces sí, mi logro personal más importante es precisamente este el poder, el haber sido capaz de hacer una película en este país en el cual todavía no tenemos una ley reglamentada donde todavía no tenemos un apoyo estatal los caminos son muchísimo más largos que en cualquier otro país y sin embargo, con un montón de perseverancia y de testarudez casi es que creo que las cosas se pueden ir logrando entonces sí, como logro personal creo que va por ahí el poder hacer lo que realmente me apasiona por más de que cueste mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo y que a veces uno quiera botar la toalla en el camino por todas las trabas que se nos ponen pero el lograrlo y el poder terminar y el poder seguir con las ganas de volver a hacer otra película y de seguir construyendo y aportando a nuestra cultura, a nuestra cinematografía, a nuestra literatura y demás pues es algo, es algo lo que quiero seguir, seguir trabajando y espero cada vez poderlo hacer con más soltura y con más, nada, eso, con más soltura actualmente, como lo he dicho antes, es realmente una etapa en la que me estoy dedicando exclusivamente a promocionar mi película, a promocionar Cuidando al Sol pero también estoy dando clases, como he comentado, en la escuela de cine estoy escribiendo, estoy escribiendo un nuevo proyecto cinematográfico pero también estoy retomando como mi contacto con la literatura volviendo a escribir narrativa lo cual me encanta el poder ver cuál es la diferencia y la comunicación que tienen estos dos lenguajes para poder hacer lo que más me gusta que es contar historias y tratar de resolver ciertos conflictos internos que pueda yo tener el conocer mi cultura, el conocer mi país, el conocerme a mí misma a través de todas las investigaciones y de todos los acercamientos que pueda ir teniendo pero sí, básicamente eso Si he pensado escribir alguna vez en italiano, pues por supuesto que sí tengo muchísimas ganas creo que mi italiano no es tan prolijo como me gustaría que sea y creo que eso es algo que me frena al haber estudiado literatura, pues tengo un especial gustito, digamos por el saborear las palabras, sus ritmos, sus construcciones, la gramática y demás y el tratar de escribir en una lengua que no es mi lengua materna me conflictúa pero por supuesto tengo muchísimas ganas de meterme a estudiar un poquito más el italiano a generar un poquito más de confianza con el idioma y poder escribir algo algo que me pueda acercar también a partir de eso a todo lo que es el pensamiento y la estructura que tiene la lengua italiana, me encantaría El Beat me parece una campaña maravillosa porque creo que no hay mejor aliciente para la gente que está trabajando por su cultura que el mismo Estado, el mismo gobierno, la misma gente los mismos italianos puedan reconocer y saber qué es lo que se está haciendo me parece una iniciativa maravillosa me siento honrada de poder ser parte de ella y creo que es súper importante que siga progresivamente que cada vez vaya creciendo y aumentando en cuanto a todas las áreas en las que se pueda ver a italianos en el extranjero que estén cumpliendo con ciertas, no sé si con sus sueños o que estén cumpliendo también con los objetivos planteados para ser realmente exitosos en todo lo que se plantea Sí, a mí uno de los principales objetivos que tengo para no sé si para el siguiente proyecto o para un subsiguiente es lograr una coproducción entre Bolivia e Italia creo que es una de las cosas más importantes no solamente porque sería una cuestión que ponga en escena un poco lo que soy yo o las nacionalidades que me tienen por lo menos o las nacionalidades que yo tengo por lo menos pero porque me encantaría poder generar estos lazos culturales estos lazos humanos que al fin y al cabo yo creo que el cine se trata justamente de eso de generar puentes de comunicación, puentes emocionales que nos acerquen como culturas que nos hagan ver al otro como uno mismo y a partir de esa mirada poder entendernos y darnos cuenta que todos estamos hechos de lo mismo que nuestra condición de ser humanos tiene que ver mucho con nuestras emocionalidades con nuestras capacidades de contar nuestras propias historias de vernos reflejados en la pantalla y qué mejor, yo amaría poder tener como lo he dicho, no sé si en el siguiente proyecto o en uno posterior pues una coproducción que pueda hacer que pueda unir ambas culturas gracias y bueno de tres